Gracias por ver el video. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada. Desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. MDR Consultoría de Negocios. Servicios de Consultoría SAP Especializada. Proyectos de Mejoras Evolutivas. Nuevas Implementaciones y Upgrades. Proyectos de Mejora Continua. Assistments, Auditorías y Controles de Calidad. Entrenamientos Especializados. Test de Integración de Procesos. Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada. Por un cooperativismo de crédito federal. AGE. Sociedad de Bolsa. Con la Cultura. Más emoción. Más diversión. Más para disfrutar. Diversión. Emoción. Arena Maipú. Arena Maipú. Sentí el entretenimiento. Plus Ultra. Un remanso en el corazón de la City. Plus Ultra. Confitería. Resto. Bar. Reconquista y la Valle. Buenos Aires. La Juana. Restaurante Gourmet Autoservice. Perón 302. Buenos Aires. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, las cartas trazadas con mano febril. Entiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor. Por culpas que nunca tuvimos. Por culpas que debimos pagar los dos. Hoy vivirás despreciándome, tal vez sin soñar, que lamento al no poderte tener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó, como a mí, sin pensar que en el rencor de la Dios castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Ceniza del tiempo, la cita de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, las cartas trazadas con mano febril. Mentiendo que no, jurando que sí, retornan vencidas tu voz y mi voz. Trayendo al volver con tonos de horror, las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome, tal vez sin soñar, que lamento al no poderte tener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó, como a mí, sin pensar que en el rencor de la Dios castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar. Buenas noches. Bienvenidos una vez más a Por el tango. Hoy le proponemos una orquesta de señoritas, nada menos, y un artista total. Sea usted bienvenido. 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 con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada. Desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. MDR Consultoría de Negocios. Servicios de Consultoría SAP Especializada. Proyectos de Mejoras Evolutivas. Nuevas Implementaciones y Upgrades. Proyectos de Mejora Continua. Assistments, Auditorías y Controles de Calidad. Entrenamientos Especializados. Test de Integración de Procesos. Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada por un cooperativismo de crédito federal. AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura. Daniel Horacio Ferrer, Atelier de Marcos para Cuadros. Magallanes 891, Primer Piso, La Boca, Cava. El Arca del Tercer Milenio. Una corona de laureles para Homero y el pescador que nunca tuvo lo suficiente. Una corona de laureles para Dante y los inmigrantes que nunca volvieron. Una corona de laureles para Shakespeare y los muertos de hambre de la Revolución Industrial. Una corona de laureles para Gibran y los que esperan serenos el nuevo día. Una corona de laureles para Confucio y los que alcancen la conciencia moral. Una corona de laureles para Cervantes y los eternos Quijotes. Una corona de laureles para Balzac y el pobre pequeño Burgués. Una corona de laureles para Goethe y los ciudadanos que no perdieron su dignidad durante el nazismo. Una corona de laureles para Salomón y los sobrevivientes del holocausto. Una corona de laureles para Wisman y los negros del sur. Una corona de laureles para Tolstoy y los aldeanos universales. Una corona de laureles para Tágore y los valientes de la no violencia. Una corona de laureles para Borges y los que pueden ver desde un sótano el universo. Una corona de laureles para Neruda y los enamorados que tiritan en una noche estrellada. Una corona de laureles para Sábato y los incómodos anticonformistas. Una corona de laureles para García Márquez y los marginados que verán la República de los Cielos. Bueno, quien esto nos decía es la visita que ahora vamos a presentar. Vico Berti, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Qué elegante se lo ve, don Vico. Bueno, quise estar en la compañía con usted. Sí, sí. Quise hacer un dúo. Tenemos que hacer un dúo un día. Bueno, a ver, ¿cómo ordenar a Vico Berti? Es un artista, yo me atrevo a decir, él me corrigirá si duda, porque suele corregirme este tipo, vea ustedes. Pero el tema es, yo lo pienso como un renacentista, ¿no? Y por otro lado lo pienso como un barroco. Cuando digo esto, estoy diciendo, un artista integral al que todos los días, él que todos los días transpone los límites. ¿Es un contestatario? ¿Es un transgresor? No, yo me limito a decir nada menos que es un artista. Bueno, muchas gracias. Pero creo que en esta oportunidad no te voy a contradecir, sino te voy a ampliar. Por favor. Porque realmente el hombre del tercer milenio, que en la cual vos estás hablando, yo soy un artista multifacético del tercer milenio, nace en mí en la Toscana, que es precisamente donde nace el Renacimiento. Donde allí se desarrollaban el arte, la ciencia, o sea, donde todas las personas, Michelangelo, Leonardo da Vinci, multiplicaban sus disciplinas, pero era natural. Y yo tomé, estando en la Toscana, que viví varios años y después lamentablemente estuve exilado allí, lo que después llamé el hombre del tercer milenio. Así que... Y vos, a ver, vamos a ordenarnos, porque el primer Vico Berti que uno conoce desde su ignorancia es de aquellas creaciones musicales que nos marcaron a los argentinos. Afortunadamente. Pienso en, fue este mío un verano, pienso en el vaivén. Muy bien. ¿No? Bueno, eso representó mis 20 años. Señor, puede decir que hay un Vico Berti de los 20 años, de los 40 y de los 60, que es mi edad. A los 20 años tuve la fortuna de haber hecho éxito, no solamente nacionales, sino a nivel internacional. Hoy, después de 40 años, son éxitos en toda Hispanoamérica, pero son de catálogo. Han vendido, como vos sabés, millones de discos, en la cual yo estoy muy contento de que aquel pibe de pantalones cortos hizo éxito, que cantaron a la gente y que aún siguen cantando porque se siguen vendiendo los CD y participan en toda América, en Estados Unidos inclusive. Pero después, yo creo que las personas, si crecemos, o sea, el universo va en expansión constante. Nosotros somos parte de ese universo. Por lo tanto, si vos haces expansión constante, tenés que vivir etapas diferentes. Entonces, el Vico Berti, cuanta autor, compositor, que después incursiona en el cine. Yo tuve la fortuna de haber hecho la música. La fortuna del talento, yo me atrevería a decir, del dependiente. Por eso, yo tuve la fortuna de haber participado en la película. El dependiente de Fabio, que considera la película mayor de todos los tiempos. Entonces, para mí es un gran honor. Pero, no obstante esto, también participé, involuntariamente, de la película más exitosa de la historia de Chile, porque cantan el va y bien en esa película. Esas son cosas afortunadas. El cine, el teatro, la literatura, forma parte de mi crecimiento. Pero yo no quise escribir algo más. Quise hacer algo diferente. Cuando, por ejemplo, incursiona en el tercer milenio, abre un nuevo programa. O sea, otro hombre, que comienza en el siglo XXI, pero yo vengo trabajando hace 30 años sobre eso. Por lo cual, ahora comienzan muchas obras, pero que están hechas y elaboradas de hace muchísimos años. Ahora voy a presentar la neonovela, que es otro acontecimiento del género literario. Y no solamente un libro más que puede gostar o no, pero es un género diferente. Para decirte en dos palabras que es, la neonovela es un rompecabezas, que son fragmentos de la totalidad. Esto hay que leerlo porque si no, así no significa nada. Pero tengo otra fortuna. Yo creo mucho en la suerte, ¿no es cierto? En el trabajo, pero en la suerte. Agustín Cusani, uno de los más grandes autores de la maturba argentina, había dejado una obra inédita. Su hijo, que trabajamos juntos, que hacemos obras de teatro, decidió hace poco hacer la comedia musical. Y realmente tuve la fortuna de haber hecho una música que creo que va a ser un acontecimiento. Eso también es una fortuna, porque era una obra inédita. Entonces, la inclusión de nuevas cosas. Acá nace la comedia musical argentina, porque si bien es cierto, Francisco Canaro y los grandes hombres, hicieron revistas musicales en las cuales es nuestro antecedente, nuestra forma criolla de hacer las comedias musicales, en la cual hay que sacarle el sombrero a esos grandes que a veces se olvidan, como Francisco Canaro, Mariano More, esa gente grande que en su momento fue importante. Pero hoy nosotros, Buenos Aires, es Nueva York, París, Londres y Buenos Aires, pero hay una ventaja, que ninguna de esas ciudades tiene 300 espectáculos de teatro en los fines de semana. O sea, la Argentina es pionero en algunas cosas, como por ejemplo el teatro. Entonces uno tiene esa multiplicidad, porque es natural. Yo creo que si yo no tendría nada que decir, no haría, porque yo da de alguna manera a mi edad, ya estoy tranquilo, me he escuchado, mi ego ha sido masajeado, pero yo quiero trabajar. Entonces incursión, afortunadamente, en lo que vos decías del Renacimiento, en esa cosa multifacética, que algo no sé si pasó o no pasó en mí, en los de la Toscana, pero que yo en este momento presento como naturalmente miles de obras. Vos has visto las obras pictóricas. Sin duda, y la estamos viendo ahora con los televidentes. Entonces, evidentemente, en mí no es una necesidad de hacer, sino una necesidad de decir. Ya dijo Jespi, ya dijo Neruda, ya le dijeron todos los grandes. Yo quiero decir hoy. Entonces, eso... Vico, una pregunta que me hago desde que te conozco es, en este afán tuyo de decir permanentemente, y a través de distintos canales, desde distintas miradas, ¿en algún momento sentís compulsión, desasosiego, intranquilidad? Bien, todo eso lo siento. Es más, eso me lleva a inventar nuevas palabras, que no me representan las que están hechos, y eso que el español tiene 70.000 palabras. No, no, ese desasosiego me lleva a escribir. E inclusive, por ejemplo, te doy... Yo en cada libro, la serie de Neonovera son 7 libros, empiezo con el primero. En cada libro, por ejemplo, yo incursiono una palabra, que espero que sea incorporada a lo popular. Soccer no te la voy a decir porque es delicada. Te lo decía en otro programa, cuando la gente dice, ¿qué es este hombre pasional? Pero te voy a decir el próximo libro que se llama Cerapio, con H. Cerapio significa, a ver si conoces a alguno, bueno para nada, con fundamentos en deble. ¿Conoces a alguno? ¿Usted conoce a alguna de esas personas? Me parece que sí. Entonces eso me produce incertidumbre, me produce una inquietud. Porque yo realmente, yo tengo la cultura del laburo, esa del inmigrante, pero me siento orgulloso que mis padres eran los inmigrantes, que trabajaron y que quisieron crecer el país, porque el país no se hace bla, 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 ni la obra. La obra era que escribirla, son hojas en blanco. Entonces yo creo que esto me produce, yo amo a Buenos Aires, como nada en el mundo, ninguna ciudad me seduce, yo conozco a las otras ciudades, y he vivido en Roma, he vivido, conozco París, Madrid, pero esta incertidumbre que vos decís, me provoca a veces una gran angustia, y yo en vez de canalizarla en la bronca, lo trato de transmutar en arte. Pero porque juntamente quiero expresarlo, y lo expreso a través de la comedia, a través de la literatura, a través de la música, a través de la pintura. Y el año que viene, que comienzo a dirigir los largos, que ya hice corto, a través del cine. Pero es porque la bronca esta que vos decís, si nosotros la canalizamos en un café, que muchas veces nos pasa, y que lo hemos hecho nosotros, no, no, eso está bien, pero después tiene que canalizarse, porque la gente tiene que despertar. El Tao, que tendríamos que hablar también de eso, significa, verdaderamente, despertar. Estamos todos dormidos, hermanos. Y viene bla, 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 bla. No, no, estamos dormidos, despertemos, porque si no haremos más de lo mismo. Una de las cosas, se edita en un millón de libros por año en el mundo, y sé lo que son fideos recalentados. No hay filósofos, mejor dicho, hay filósofos y no pensadores. Yo sé lo que hacen los filósofos de este tiempo, en Francia, en Alemania, fideos recalentados, porque reciclan todo lo que ya está dicho, porque no se enfrentan al hombre real el hombre real cuando abre la puerta está allí, está en la panadería está en la carnicera, ahí está el hombre real pero en la mesa intelectual están los tipos, ¿cómo te vas? ¿viste el último libro? ¿viste lo que pasó en el congreso? entonces, ¿qué pasa? los avisados, los avisados, es una campana de cristal no, la vida está en la calle con la gente real y la expresión, yo puedo decir ciertas palabras, porque verdaderamente mi poesía nace del corazón y yo puedo decir que la corona de Laurel es el primer poema del tercer milenio ¿pero por qué? porque ahí está la síntesis de la humanidad, que arranca con Homero y termina con García Márquez, pero es la vida y la vida está cuando abrís la puerta de tu casa y ves al señor que pasa por allí y lo ves en cada lugar pero por lo general, el intelectual, el filósofo el artista, como que está sí, es verdad, que las musas vuelan y vos las tenés que ir a buscar no siempre bajan pero ¿a quién le querés comunicar todo? al hombre las otras cosas duran un segundo un premio, un aplauso pero lo importante es esto estamos todos apurados están tan apurados y no saben que al cementerio van a llegar igual ahora depende de cómo lleguemos suelo decir que a veces nos apuramos tanto que dejamos al hombre en el camino claro, mira si no es lo mismo es exactamente la misma imagen que yo la reflexiono y nos preguntamos, amigos todos, nosotros ¿estamos más cerca del mono o de Leonardo da Vinci? gran pregunta y no hagamos los idiotas porque la gente se hace bastante lo idiota en la cual me incluyo yo soy el primer idiota de todos ahora me pregunto hermanos, queridos que los convoca este amigo de la cultura digo yo usted, póngase la mano en el corazón o en el hígado donde quiera ¿está más cerca del mono o de Leonardo da Vinci? entonces está la pregunta Leonardo da Vinci vivió hace 500 años así que no había internet no estaba el satélite ese hombre ese es el hombre que yo miro pero ese hombre de carne y hueso que sufría le dolía la panza esa es la realidad claro entonces nosotros tiene toda la historia contenida en sí mismo él tiene esas l en definitiva ¿por qué arte síntesis? mira yo defino el arte síntesis es algo nuevo que a fin de año haremos el manifiesto en lo cual quiero que vos participes de esto ¿cómo defino yo el arte síntesis? yo digo que yo referente a esto sintetizo desde la cueva de Altamier hasta nuestros días y espero anhelo ¿no? esto es un anhelo que mi obra La mujer con el dedo en la nariz sea para el arte síntesis lo que fue en su momento La señorita de Viñón de Pablo Picasso para el arte moderno y el cubismo esto es un anhelo pero un anhelo de impulsar nosotros tenemos que sintetizar basta de mentira que inventamos la pólvora y el agua caliente sintetizando toda la historia volverán mi pintura que tiene todos los estilos es más yo digo por ejemplo Deus Dalí porque tiene influencia de Dalí o Deus Picasso porque tiene influencia ahora los los idiotas que no quieren vender la novedad se hacen lo distraído no no hay nada nuevo lo que hay es síntesis por eso llamarte síntesis nosotros somos la síntesis de tu abuelo de tus padres de tu bisabuelo la genética está en vos ahora vos culturalmente podés ir a un lugar o otro lo contrario son la suma de velitas en la torta que eso viene en sola lamentablemente para nosotros últimamente viene mucha velita cada vez que prendemos pero bueno pero qué suerte que podemos decir una oportunidad más claro no es un día más o un día menos es una oportunidad como cada día está en nosotros enriquecerlo y vivirlo bravo yo te puedo decir que va a suceder dentro de 50 años si vos querés pero no sé lo que va a pasar al final del día eso lo sabe el cielo maravilloso Vico decime hoy si puedo pararte decime hoy y aquí qué estás haciendo ya bueno qué está en este momento bien la obra está estrenamos la obra Fausto Milenario que está dando en la salita que está en la en en frente del congreso sí eso está dando los sábados a la 21 hora ya estamos en un mes lanzando el libro la universal melancolía de los domingos por la tarde que es un dolor universal qué temazo eso es lo que sale ya estamos preparando el manifiesto con la sobra pictórica estoy preparando nuevas obras decía en este momento vamos a sintetizarlo en estas tres el estreno de Agustín Cusani de Fausto Milenario que ya está en función el libro próximo la universal melancolía de los domingos por la tarde que es todo un tema la hora de las fieras es la hora de las fieras y fíjate vos que esto yo lo inspiré en Roma porque estábamos en esa cosa de las siete colinas famosas estábamos en una terracita un domingo hermoso y cuando cayó el día se cayó ahí también digo ah esto sucede en todo el mundo claro o sea las seis de la tarde era hermoso y se había caído y en esa fracción de segundo viene esa angustia esa melancolía mira si eso no define que hay un hombre solo en el mundo y hay una sola angustia bueno el Tao dice que todos venimos del uno y vamos a ser uno así que está muy bien lo que vos decís muy bien entonces ahí también me di cuenta que la angustia era en París en Madrid el domingo a la tarde es universal la novela transita de un hombre utópico ese que quiere transitar porque lo único que yo creo en la utopía todas las ideas es verdad que están complicadas en el mundo porque cuando llega el momento de los bifes cada uno se lleva la valija pero lo único que no termina en el hombre es la utopía la propia y la del mundo ¿sabés qué interesante? por eso a mí me emociona el hombre hace milenios que va detrás de la utopía ¿no es cierto? y la etimología de la utopía es un lugar que no existe que maravilloso ¿no? los hombres vamos a algo que no existe y eso es la luz la esperanza del hombre para mí es maravilloso y compartir la esperanza en un mundo donde nadie sabe exactamente siempre parece que estamos fenómenes y dice mire, se cae todo esa es la constante del hombre es volver a nacer volver a nacer Vico Berti muchísimas gracias por esta charla y nos vemos a cada momento muchas gracias gracias se dice de mí se dice que soy chueca que camino a lo malevo que soy fiera y que me muevo con un aire compadrón que parezco le guisabo mi nariz es puntiaguda la figura no me ayuda y mi boca es un buzón si charlo con Luis con Pedro con Juan dentro de mí los hombres están critican si ya la línea perdí se fijan si voy si vengo o si fui pero se dicen muchas cosas mas si el bulto no interesa ya pierden la cabeza ocupándose de mí yo sé que muchos que desprecian comprar quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor y mas de uno se derrite si lo miro y se queda si suspiro resoplando como un cor si fea soy pongámosle que de eso aun no me enteré en el amor yo solo sé que a mas de un gil deje de a pie podrán decir podrán hablar y murmurar y rebosnar mas la fealdad que Dios nos dio mucha mujer nos la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui yo soy así y ocultan de mí que ocultan miran los ojos a la clarineta meseros ocultan que tenemos unos ojos soñadores además otros primores que producen sensación si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón los hombres de mí critican la voz el modo de andar la pinta la tos critican si ya la línea perdí se fijan si voy si vengo o si fui pero que charlatan y ché se dicen muchas cosas mas si al bulto no interesa que pierden la cabeza ocupándose de mí yo sé que muchos que desprecian comprar quieren y sufrirán y se mueren cuando piensan en mi amor y mas de uno se derrite si lo miro y se queda sin suspiro resoplando como un por si fea soy pongámosle que de eso aun no me enteré en el amor yo solo sé que a mas de un gil deje de a pie podrán decir podrán hablar y murmurar y rebuznar mas la fealdad que Dios me dio mucha mujer me la envidió y no dirás que me crují porque modesta siempre fui yo soy así me largaste sin decirme hasta la vista como un cobarde de gracia aun sin corazón una noche fuiste a ver una revista y no volviste al terminarse la función me han contado que te engrupio una bata clana con las ojeras muy pintadas de azulado flaca y la lluvia y una tira sujetando el estofado que me has cambiado gran desgraciado por ese cual dolor te has agencia te has agenciado un bacalao con un perfil de yovaca ya te has armado tener cuidado y escabullido y escabullido y escabullido un tesoro que como estampiera atorrante y culera la vela ferrera y adiós según dicen las personas de buen gusto ese esperpento que tu amor me ha disputado es un bacere que a cualquiera le da un susto si es que te cacha por la noche descuidado y aseguran los que han visto a tu adorada meterle al diente cuando está en el bodegón que es mejor que convidarla a una morfada comprarle un traje y un tapado de visón que me has cambiado che grande gracia por ese cual y dolor te has agenciado un bacalao con un perfil de yovaca ya te has armado ten cuidado y escabullese tesoro que como están fiera atorranta y culera la vela ferrera y adiós ay que como están fiera atorranta y culera la vela ferrera y que le dice mecha piedra libre paraíso y adiós cooperativa de vivienda crédito y consumo amigal limitada comprometida con el desarrollo económico cultural y social de sus asociados cooperativa de crédito y vivienda unicred limitada desde 1989 brindando servicios eficientes seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados mdr consultoría de negocios servicios de consultoría SAP especializada proyectos de mejoras evolutivas nuevas implementaciones y upgrades proyectos de mejora continua asistments auditorías y controles de calidad entrenamientos especializados test de integración de procesos federación argentina de cooperativas de crédito limitada por un cooperativismo de crédito federal AGE sociedad de bolsa con la cultura Daniel Horacio Ferrer atelier de marcos para cuadros Magallanes 891 primer piso La Boca Cava Las de la Abasto buenas noches bienvenidas muchas gracias por estar con nosotros se las ve muy monas a todas yo no miro mucho porque soy tímido pero en realidad se las ve muy monas ¿cómo andan? ¿bien? bien las cantamos las vi en clásica y moderna al final se van a instalar ahí caramba anduvo muy bien desde junio que arrancamos y anduvo muy bien clásica y moderna aparte es un lugar tan agradable tan amable sí, sí, sí un lugar calidísimo y un lugar que además uno respira algo especial supongo que por el marco de los libros o supongo por los duendes y la magia que nunca sabemos de dónde viene tiene una espíritu diferente verdad bueno las de la Abasto cumplieron 10 años estamos cumpliendo 10 años y se las ve bien gracias que lindas son unas pibas por Dios yo no les daba más de 8 te cuento somos casi casi como unas minas de tango sin duda sin duda bueno 10 años de la Abasto y con estos 10 años nos gustó esto de bueno homenajear el camino que las mujeres también hacemos en este género sí señora han hecho contemosle a la audiencia todo esto claro las mujeres que tanto han aportado y también para este género nos pareció lindo en estos 10 años que cumplimos este homenajear a Eladia Blas que es a Tita Merelo a Azucena Maizani a Nelly Omar a tantas minas de tango este que parafraseando esto de que el tango es macho este dejan sentado que eso es un mito ya gracioso casi yo diría como la vida misma en realidad el macho según mi juicio nunca es más macho que cuando pone su capa debajo de los pies de su dama ahí es donde se confirma el hombre tiene tango lo mismo lo ideal es equilibrar un poquito sin duda ninguna bueno contame eso todos somos lindos y necesarios los hombres para las mujeres y las mujeres para los hombres así que bueno en estos 10 años este homenaje que se nos dio por hacer que es minas de tango esto que trajimos hoy y que bueno también lo estamos llevando y poniendo y haciendo en una milonga que estamos produciendo nosotras que estamos organizando eso es magnífico sí, hermoso contémosle a la gente invitémoslos claro por supuesto esto tiene que venir a sacarle viruta al piso este a Perú 571 que es el Buenos Aires Club este donde antes un lugar muy lindo también con escenario con luces con un piso de madera muy amable para bailar y esto ocurre esto ocurre cuando esto es todos los sábados después de las 12 de la noche bueno ahí estamos haciendo esta milonga que dimos por llamar como este homenaje nuestro minas de tango y bueno ¿cómo es el desarrollo? ustedes hacen un show y después hay música grabada para bailar arranca a las 12 hay una clase de baile hay una amiga que habla de calendario maya que estamos llegando al año 2012 y es muy interesante enterarse de qué pasa con el calendario maya espera entonces espera hace un alto porque un alto mira que ironía que nosotros hagamos un alto pero no importa para Marta Ruh que nos está viendo en Ushuaia una gran amiga mía que se rige por el calendario maya a tal punto que no usa reloj en su muñeca ah mira que divina entonces continúa bueno entonces arrancamos con una clase de tango que a veces la da Teli Ortiz la hermana de Lucre de la pianista y a veces la da otro que pueda y después Mariela está hablando de calendario maya después hay grupos invitados estuvo Juan Penas estuvo Analia Golber estuvo Boquitas Pintadas con Ana Escalada que es una ex integrante de nuestro grupo estuvo el Cuarteto La Púa estuvo Sandra Ballesteros el dúo Martel Caruso Martel y bueno y tantos otros amigos que también es un lugar donde lo que procuramos es que todos los amigos los que amamos tanto este género y que y que amamos también y disfrutamos de juntarnos y de tomarnos un vino y de hablar de calendario y de bailar un tango que lindo lo podamos hacer así que bueno es fantástico eso porque fíjate se está dando en más de un lugar pero no es elegante mencionar otro ahora que estamos hablando de la casa de ustedes que sin embargo digamos que no era lo frecuente que en nuestro género se dieran estas tertulias yo las llamo donde yo dejé yo dejé de cantar en tal lado y me acerco al revés ustedes estaban en tal lado y se acercan en tal otra casa que era frecuente para otros tiempos otros lugares y otros géneros pues por cierto y felizmente ahora se está dando en el nuestro también y esto es lindo esta comunión de juntarnos por supuesto y aparte bueno en realidad esto del calendario maya yo lo poco que me interioricé es tan apasionante y tiene tantas similitudes también con la armonía con la música y bueno y con la realidad que estamos viviendo en el mundo digamos seguro es un momento que evidentemente se ve que es un momento crítico y bueno por lo menos de ebullición sí sí dígame esto ¿están preparando un disco? estamos preparando un disco que también va a ser este repertorio un homenaje a nosotras mismas también porque nosotras este Atenti Pebeta que hoy también te trajimos decimos que es un homenaje está dentro de este Minas de Tango de este repertorio porque es un homenaje a nosotras mismas este tema nos acompaña desde el año 99 que empezamos y bueno hoy nos gusta hacerlo y además es el tema que nos canta la tía ¿viste? sí me permito preguntarme ahora que estamos solos ¿y le dan bola a la tía cuando dice esas cosas? claro la tía brava y sabia miran pa'l suelo miran pa'l suelo sí sí después campeón el bufoso esa es la parte que menos me gusta el tema bueno yo te agradezco les agradezco a todas que hayan venido infinitamente de verdad es una delicia tenerla muchas gracias a vos a ustedes les digo que nos vamos con las del abasto que le agradecemos una vez más que hayan estado del otro lado y la cita por cierto es para la próxima semana aquí mismo por el tango las escuchamos cuando quise yo quererte vos no me quisiste vos no me quisiste y ahora que querés prenderte no te doy al piste no te doy al piste cuando loca te seguía y te perseguía nunca te encontré y ahora que yo te he largado porque me he cansado me venís buscando y ahora que yo te he largado me venís buscando pero no hay de qué che yo soy así pa' que sepas que si te amaba ayer ya no me interesas yo soy así sé por qué quise sin ser hacer y me clavé me enamoré una vez no me enamoro más y a mí no me busques porque no me encontrás me enamoré una vez y no me andes atrás porque por más que andes a mí no me engañás cuando yo te di una cita ¿sabes dónde? en el gallinero en el gallinero me dejaste sin visita y sin entrevero y sin entrevero cuando te ofrecí mi boca porque estaba loca me quedé de a pie pero decime che y ahora que tengo otro socio que atiende el negocio ¿quiere que lo deje? y ahora que tengo otro socio ¿quiere que lo deje? pero no hay de qué yo soy así pa' que sepas que si te he amado ayer ya no me interesas yo soy así y sé por qué quise sincera ser y me clavé me enamoré una vez no me enamoro más y a mí no me busques porque no me encontrás me enamoré una vez y no me andes atrás porque por más que andes a mí no me engañás Lucrecia Ortiz en piano Carolina Tiers en contrabajo Paula Gluzman en bandoneón Mercedes Muso en clarinete Valeria Machuda en violín mi nombre es Estela Díaz gracias Nolo por el tango me enamoré una vez no me enamoro más y a mí no me busques porque no me encontrás me enamoré una vez y no me andes atrás porque por más que andes che a mí no me engañás me enamoré una vez me enamoré una vez me enamoré una vez Gracias por ver el video. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada. Desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. MDR Consultoría de Negocios. Servicios de consultoría SAP especializada. Proyectos de mejoras evolutivas. Nuevas implementaciones y upgrades. Proyectos de mejora continua. Assistments, auditorías y controles de calidad. Entrenamientos especializados. Test de integración de procesos. Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada. Por un cooperativismo de crédito federal. AGE. Sociedad de Bolsa. Con la cultura. Más emoción. Más diversión. Más para disfrutar. Diversión. Emoción. Arena Maipú. Arena Maipú. Sentí el entretenimiento. La Juana. Restaurante, gourmet, autoservice. Perón 302, Buenos Aires. Plus Ultra. Un remanso en el corazón de la city. Plus Ultra. Confitería, resto, bar. Reconquista y la Valle. Buenos Aires. Sonidos.